Buenos días, bienvenidos justamente en este día tan especial donde la escuela está cumpliendo un aniversario más, 104 años ya. En un tiempo bastante difícil ya desde el año pasado, un virus que no esperábamos y que llegó para darnos un fuerte cimbronazo en todo lo que tiene que ver, en todas las áreas, pero especialmente en lo educativo, que nos ha hecho replantearnos también las prácticas educativas en este contexto. Y nos encuentra un poco por ahí tener que respetar el protocolo, así que no vamos a poder festejar como solíamos hacerlo. Bueno, esta vez por lo menos no vamos a poder algunos ver las caras, el año pasado no, porque solo lo hicimos a través del WhatsApp, a través de las redes, pero bueno, con las burbujas que hay en cada uno de los cursos, han traído algo para compartir los chicos, así que en la última hora van a estar con ese profesor que les toca justamente en ese módulo para compartir algo, para cantarle el feliz cumpleaños a la escuela. Y los chicos de nivel superior han organizado un chocolate que ya están disfrutando ya cada uno también en sus aulas, en respectivas aulas. Acá han habido personalidades que se han destacado en diversos ámbitos, en la poesía, en las narrativas, en la política. Bueno, ustedes no lo desconocen, así que bueno, y además una escuela que ha nacido del seno, ¿no?, de la gente, ¿sí? Así que bueno, es una escuela bien popular que nació de iniciativa del pueblo y que aún han pasado 104 años y todavía está de pie. Y como ustedes pueden apreciar, está restaurándose una parte de la escuela, esto va por partes, por etapas. Estamos en la primera etapa. Dios quiera que Dios nos dé vida para poder verla toda restaurada. Tienen previsto terminar a fines de noviembre ya entregar la obra con las cuatro aulas restauradas. Está dividida en tres, cuatro etapas, así que bueno, todo depende también del dinero que se disponga para ello, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir insistiendo y haciendo las gestiones para que no se interrumpan, que no haya tanta diferencia de tiempo entre una etapa y otra.